98 Acaba Plaza, el remate al arco, está el... ¡Gol! ¡Lazo! ¡Gol! ¡Lazo! De Plaza Colonia Dible Nicolás Dible salió jugando rápido después del tiro libre el conjunto, pata blanca le agarró Dible un bombazo bárbaro y lo puso en el ángulo arriba ángulo superior izquierdo de Martín Rodríguez para convertir el primer tanto del partido aquí en el brandy golazo de Nicolás Dible a los 34 minutos del primer tiempo gana Plaza Colonia que sorprende Plaza 1, Nacional 0 ¡Fútbol Centenario! Golazo de Plaza Colonia Navivada de Camargo que sacó rápido el tiro libre se la dio a la punta izquierda Nicolás Dible que llegó a la tarde tarde a la marca Pablo García enganchó para dentro y la colgó literalmente del ángulo pasa a ganar Plaza 1 a 0 el segundo tiempo aquí en el estadio Prandi con D'Alessandro ya en el campo de juego por el futbolista Pablo García acá la va dominando Armando Méndez Méndez va tocando para Facundo Piri Piri que domina la meta larga Piri Piri tocando por izquierda Viro para Bergesio Bergesio pone para Treza Treza acá arranca se la va a entregar Justo a D'Alessandro de primera toca D'Alessandro para Armando Méndez que va trepando se viene Armando Méndez pisa larga Méndez para Bergesio Bergesio que la bajó de media vuelta tiró pegó en el caño rebote está gol gol Treza gol 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 de Nacional Alfonso Treza 40 segundos de arrancado del fútbol en complemento 2 segundos 45 minutos la pelota vino justamente para D'Alessandro de primera para Armando Méndez Armando Méndez trepó por la derecha se la dio Bergesio Bergesio tiró pegó en el caño y en el rebote Alfonso Treza manda la pelota al fondo de la red empata Nacional en el amanecer del complemento Plaza 1 Nacional 1 Fútbol Centenario Radio Centenario Nacional es lo que tiene que hacer empató de movida para que el partido esté en igualdad de condiciones como cuando empezó la primera que toca Alessandro muy buena habilitación para Armando Méndez que tocó para Bergesio que hace siempre la misma y siempre le sale media vuelta pega en el caño y en el rebote Alfonso Treza ese que Nacional empata 1-1 hay una falta ahora sobre Armando Méndez hubo un par de amarillas por lo menos la primera voy contigo Bruno te escucho si para el 22 Leonardo y Sousa en Plaza Colonia bueno correcto ahora le han entrado duro un par de veces Alessandro no juega más que la pelota juega más que todo esa es la realidad recién quisieron hacer la vivada que hizo Plaza en el primer tiempo sacaron rápido y Dible le pegó tremenda patada Alessandro bueno el tema que claro lo tienen que cuidar porque no aguanta de repente para jugar tantos partidos esa por lo menos es la explicación de Capucho pero juega más que todo esa es la realidad Nacho por lo menos distribuye siempre el juego y es el que clarifica siempre el juego de Nacional exacto escucho también hubo amarilla para Ramiro Quintana el número 21 en Plaza Colonia son 4 los amonestados en el campo de juego bien correcto 25 minutos del complemento el partido está empatado 1-1 hay tiro libre que va a tomar Nacional sobre el arco quedaría la Anserlan tomando como referencia el estadio Centenario tiro libre que va a tomar el conjunto tricolor por parte Gabriel Leves pide Corujo pide Bergesio pide también Laborda pide Facundo pide Leandro Fernández centro al área que va a tomar el conjunto tricolor por intermedio de el número 8 Gabriel Leves aparece también D'Alessandro va a abrir el tiro libre para el conjunto tricolor va a venir el centro que va a tocar el equipo tricolor por intermedio De Neves va a conversar Tejera con algunos jugadores para que no se tomen dentro del área va a venir el centro al área penal 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 mano y penal penal para Nacional que puede pasar a ganar Pablo aquí en el Prandi para mí a primera vista bien cobrado el penal mano de Rizzo me la van a tener que confirmar los compañeros en estudio pero para mí cuando la peleaba Corujo bien cobrado el penal mano de Mario Rizzo bien correcto después los compañeros cuando pase el penal nos van a decir si estuvo bien cobrado o no hay penal que va a tomar el goleador histórico de Nacional por lo menos de los últimos bueno del siglo del siglo XXI seguro seguro 83 goles sí sí y creo que de los últimos 50 años también también va a rematar Vergesio está colocándose Santiago Mele va a tirar Vergesio atención va a rematar Gonzalo Vergesio puede pasar a ganar Nacional 27 tenemos del segundo tiempo brazos en jarra para Vergesio 1-1 el partido atento está Santiago Mele va a rematar el capitán va a llegar Gonzalo Vergesio Nacional que busca pasar a ganar llega Vergesio ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! de Nacional Gonzalo Vergesio a la izquierda fue Santiago Mele a la derecha lo tiró Vergesio bien rematado por el goleador por el 9 y a los 27 minutos el segundo tiempo pasa a ganar Nacional el Prandis perdía 1-0 gana 12-1 el goleador el capitán el argentino Gonzalo Vergesio sello argentino aquí muy cerquita en Colonia Nacional 2 Plaza Colonia 1 ¡FUTBOL CENTENARIO! Bien rematado el penal por el capitán y goleador de Nacional a la derecha de Mele Mele se tira a la izquierda creo que se tiró un poquito antes de que la pelota llega de que Vergesio llegara a rematar la pelota Nacional gana 2 a 1 aquí en Colonia ¡FUTBOL CENTENARIO!